¿Qué es la inflación de los europeos en crisis de precios? ¿Qué es la inflación de los europeos en crisis de precios? ¿Y nosotros qué? ¿Qué nos toca en toda esta feria de locura? Sencillo, nuestra locura es una combinación de ambas y tenemos un plan, el plan de nuestro presidente para bajarlo con este que no llama el control de precios, pero que todo parece que es control de precios. ¿Irá funcionar o no? No lo sé, lo que sí creo es que pueda mitigarlo, pero hay que ser conscientes de una cosa, el principal factor del alza de precios en México son los combustibles. No se vaya con la finta, están subsidiados, pero usted todavía no está preparado para esa plática, luego la tendremos, porque la economía somos todos.